Bueno, vámonos, Coma Música, volumen número 6 en la voz de José Luis. Te presentamos esto. Algo romanticón, mi gente bonita. ¿Cómo no? A la gente de San Blasatempa que nos está solicitando este tema. No sé cuál fue la razón de que a mi corazón ele gana sus besos. Y donde quiera que voy, y me acuerdo de su cuerpo. En esa forma de amar, yo no puedo olvidar. Ay, Dios mío, estoy muriendo. Yo la sigo amando, la sigo adorando. La llevo muy dentro de mi corazón. Ella es mi razón. Y extraño sus besos, sus tiernas caricias. No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella está oro. Yo lloro su ausencia. Y extraño su presencia. Y si alguien ha visto, díganle que yo lo sigo queriendo. Y yo la sigo amando, la sigo adorando, la llevo muy dentro. Y yo la sigo adorando, la sigo adorando, la sigo adorando. Esa mujer me ha robado el alma, esa mujer me dejó sin ganas de amar. Y yo le entregue todo, mi alma, mi vida y corazón. Y nunca pensé que me engañara y que jugara con mi pobre amor. Y nunca pensé que me engañara y que jugara con mi pobre amor. Y nunca pensé que me engañara y que jugara con mi pobre amor. Con mi pobre amor, siempre confié en sus besos, en sus caricias y promesas de amor. Esa mujer nunca quiso amarte, nunca quiso darme un poco de amor. Esa mujer yo la quise tanto y rogó mi llanto cuando se alejó. Y yo la sigo adorando, la sigo adorando, la sigo adorando, la sigo adorando. Y yo la sigo adorando, la sigo adorando, la sigo adorando. Nos están saludando a la gente de Tlacolulita. Por supuesto a la gente de Nueva Jersey, Estados Unidos. Por supuesto, a la gente del barrio de la Soledad. Exactamente, próximamente, Bupo y Ron, estamos preparando ya la gira a los Estados Unidos. Primero Dios el otro año, si Dios lo permite, y la pandemia lo permite. También por ahí vamos a estar, Primero Dios, con la gente de Campeche y Yucatán. También Primero Dios el próximo año. Y por supuesto, aquí en el Istmo de Tehuantepega, toda la gente que nos hace participar de sus fiestas. Gracias a todos los que nos invitan a sus fiestas, a la gente de toda, toda, toda la región del Istmo. Todos los rincones del Istmo, del Estado que hemos visitado, de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Puebla. Por supuesto, muchísimas gracias, de verdad, por la confianza y por el cariño. Ya estamos llegando a la recta final de la transmisión. Agradecemos, por supuesto, allá en los controles a mi compadre Francisco Toledo, a nuestro gran amigo Iván Zacarías. Eso, eso, eso. A mi amigo del audio también. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para Jesús López, también en los controles. A los chicos del staff de Bupu y Ron, también siempre presentes. A los fans también. A Bupu, sí. Para Juanito Mijangos y también para el gran Juan Mijangos, allá en Unión Hidalgo. A los amigos que nos vinieron a ver desde Tehuantepec. Para Hugo Carballo. Gracias. Para el Osito. Oye, Hugo. Cariñosito. De verdad, muchas gracias a los que nos patrocinaron también. A los amigos de Mariscos del CrossFit. Recuerden allá, allá cerquita de Che Gómez, vayan a probar los mejores aguachiles. Por supuesto, a nuestro gran amigo Tavo López por el espacio. A partir de mañana, la estancia abierta. A las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde. A nuestro gran amigo Paco Mendoza, Rucurrucu. Muchas gracias, hermano. Este, para los chicos del ballet también. Por supuesto, para los chicos del ballet, gracias. Por supuesto, para nuestro amigo Ulises, también muchísimas gracias. Y su empresa también, muchísimas gracias de verdad. Al Pulpo, que desde la mañana está con nosotros. Para accesorios Happy. Happy. Accesorios Happy, que va a patrocinar a Mariana Lisset, por supuesto. Va a vestir a Mariana Lisset. Muchas gracias, de verdad. A toda la gente que nos estuvo viendo. A las 300, más de 300 personas que compartieron esta transmisión. A las más de casi 300 comentarios que tenemos en la página. De verdad, muchísimas gracias por tanto cariño. De verdad, esperamos verlos muy pronto en sus fiestas. En este mes, ya, ya nos vamos. Dice Mariana que sí, ya nos vamos. No, 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 para despedirnos. Por supuesto, vamos a cerrar el año con, no como otros años. Como estamos acostumbrados, con mucho trabajo. Pero gracias a Dios, vamos a estar allá por Campero Tapanatepec. A finales de año, ya en San Francisco del Mar, también primero Dios. En el Espinal. Y aquí, por supuesto, aquí en Juchitán no podemos decir dónde para que nos vayan a parar. Pero, por supuesto, todavía hay chance. Todavía estamos al 12, pero si quieren alguna posadita, todavía hay. En otros tiempos no sería igual. Pero bueno, las circunstancias. Muchas gracias, de verdad, por tanto cariño a toda la gente. De verdad, nunca vamos a terminar de agradecerles tanto apoyo hacia Bupo y Ron. Muchas gracias por estar en el gusto de toda la gente. Muchísimas gracias, gente preciosa, gente hermosa que estuvo conectada esta tarde noche. Y viéndonos a todas nuestras familias, por supuesto, también por el apoyo. A mi gente hermosa del puerto de Estalina Cruz. A mi familia también de aquí del Espinal, Oaxaca. Gracias. Y quiero aprovechar este momento y este espacio para decirles a todos ustedes que con todo mi corazón les doy las gracias por seguirnos apoyando. Y, por supuesto, decirles y desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2021. Por supuesto, esperando que sea un año de muchas bendiciones. Que esta pandemia ya se termine. Que Dios nos bendiga, nos proteja. Y, por supuesto, esperar el próximo año regresar. Regresar y, pues, ¿qué más les puedo decir? Que los quiero mucho. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y les deseo lo mejor del mundo. Su amiga Mariana Lisset. Muchísimas gracias. Cómo no, cómo no. También agradeciendo a toda la familia que nos sintonizó, que nos vio por vía Facebook Live. A los amigos de Fiesta Ismeña. El agradecimiento muy especial a nuestro amigo licenciado Iván Zacarías. A nuestro amigo Francisco Toledo. Al tremendo Johnny Mijangos. Bueno, haya saluditos cordiales. Para los amigos de la estancia que mañana estarán a partir de las 2 de la tarde. Agradeciendo muy especialmente para toda la gente bonita, para todo el público hermoso que está en esta tarde noche disfrutando con sus amigos de Bupu y Ron. Ya nos vamos, pero vamos a enviarles temas, temas, mi hermano. Por supuesto, vamos a cerrar con ese tema incluido en el volumen número 6, el más nuevecito, por supuesto. Ya lo pueden escuchar en YouTube ahora para que disfruten en sus casas. Ahora en diciembre, volumen número 6 ya está en YouTube. Ahí lo pueden bajar próximamente, la próxima semana ya va a estar en Spotify para todos los amigos también que disfrutan de esa plataforma. De verdad, muchísimas gracias, ya nos vamos. Saludos a todos, de verdad, a todos los que nos saludaron y los que nos estuvieron viendo, muchas gracias. Ramachito Guerra, que mañana va a ser su cumpleaños. Como no, saluditos. Amigos, nuestro amigo Iván Zancarías para comprar en México andolero. Nuestro amigo Juan Diego, padrino Juan Diego Hernández Chiña que está viéndonos allá. Nuestro amigo Guille Vázquez también. A la Yatsa también, la presidenta del club. A la Yatsa. A todos. A todos.